¡Ah! ¡Chocolate! ¡Verdad! No, y de mi lado ¿Crees que nos la cobren? No, hombre A ver, ¿cómo se abre esto? ¿Cómo se abre el clóset? ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Wow! Y cuando abres el clóset se apaga la luz ¡Un adaptador! ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¿No más uno? ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Qué pedo! Pensé que era como gel Pensé que era un botecito de gel Y es una mascarilla como de gases Y esto no sé qué sea Ya tengo un botón Un cepillote ¿Quién tiene la patota así? Acuérdate que somos chiquitos Estos no sé qué sean ¿Qué te imaginas qué sean? Creo que este es un botón para que vengan a limpiar tu cuarto Este es un botón para que no te molesten Creo Y este es para la luz ¡Wow! Tenemos nuestra propia oficina Vean esa lámpara ¿Y qué es esto? ¡Wow! Esto es muy futurista ¡Una libreta! ¡Con una pluma! ¡Y un teléfono de los setentas! ¡Qué elegancia la de Moscú! ¡El cuarto también tiene una hispania! ¡A ver! ¿Este es el baño? ¡Una tina! ¡Wow! ¡Con tele! ¡Wow! ¡Con un patito! ¡Wow! ¡Con un patito! Tenemos toallas, pantuflas, muchos jabones, otro jabón Agua sin marca ¡Oh! ¡Oh! Tenemos una pequeña regadera con muchos botones Y un escusado Ve esto por favor ¡Quiero un café señor! ¡Wow! ¡Café! Esto se llama la cola de la curiosidad Vamos a llevar uno ¡Qué extraño nombre! ¡Ni de chiste! ¡Esto parece ser sprite de sandía con pepino! ¡Hay que llevar esto! No tengo una mínima idea de qué puede hacer eso Así que hay que llevarlo No sé qué puede hacer esto Pero tiene un pajarito Vamos a llevar este Siempre me ha dado curiosidad Probar el pisto para niños O para bebés que venden Y este es de las princesas Creo que es nuestra oportunidad Para probar esto que les dan en las piñatas Que es como champán para bebés Este sabor de Fanta nunca lo había visto Así que vamos a llevarlo Este verde fosforescente se ve interesante Así que también vamos a llevarnos uno Para probarlo Este amarillo de aquí tiene un pinocho ¿Crees que deberíamos llevarlo? Bueno chicos Ya tenemos todas nuestras bebidas Ya fuimos por las calles de Moscú a buscarlas Y ahora es hora de probarlas ¡Día del juicio! Número uno Este es un spray... ¡Uy! ¡Huele delicioso! ¡No me lo desone! ¡Lo siento! Para los que no saben España no tiene olfato Tiene un problema muy grande Porque no tiene olfato A veces se come comida echada a perder O tenemos que checar que el gas Que no huele a gas Porque ya no puede Es como una bebecita del olor Y... Si te pierdes de muchas cosas Pero lo bueno es que tenemos salud Sí De lo demás Y que puedo respirar Sí, eso es importante Este es un spray de sandía Ustedes saben que me encantan las bebidas que tienen sandía He sido decepcionado Pero como en el amor Hay que volver a creer No porque te decepcionaron una vez Ahí te vas a quedar Siempre va a haber una bebida nueva de sandía Cubra tus necesidades Y todavía llene más tus expectativas y... Está buena, a ver Es como spray, fresca Y tiene un toquecito de sandía Por dios, empezamos bien, eh Esto es lo más seguro que tenemos el día de hoy ¿Qué me gusta de sandía? ¡Buah! Ese me emociona Uno de nuestros participantes más especiales Huele a Snickers, literal como licuado A ver Un poquito abierto ¿De qué hablas? Sabe deliciosa Es que creo que soy más fan como del chocolate en sí Como lo olí, quería una Snickers Échatelo, mi guy Acábetelo, acábetelo Está deliciosa Siguiente, tenemos una... Tenemos una marca que ya conocemos ¡Fanta! Es una Fanta Pero tiene un color diferente Y aquí dice Coq Coq, aprendimos a ver que era Soq Es jugo Coq se dice Soq En realidad Y es jugo Yo me voy a saber oler ¡Cabrón! Esto es de toronja Fanta de toronja No hay en México Fanta de toronja ¿O sí? Algo en medio Nunca he probado este sabor de Fanta A ver, creo que yo tampoco Está buena, aunque el color artificial me da como pendiente Ah, está como verde, ¿verdad? Sí Sabe bien, sabe bien Me gusta Sabe un poquito más dulce, sabe muy bien Ahora sí vamos con las cosas más extremas ¡Qué! ¡Ya! Yo no elegí la botella, lo juro En mis tiempos en las piñatas nos da jugo de manzana y se chingó un chili dog y te chingabas Ahora los pinches niños tienen champaña para niños ¿Qué es? ¿Qué pedo, no? Vamos a destapar esto La verdad es que siempre me causa placer destapar este tipo de botellas ¡Qué modernos! Por cierto, este es de las princesas Hay de muchas marcas Si esto no es fácil de abrir para mí No me imagino para los niños que quieran pistear No, pues es que las mamás se las abren, ¿no? Sí ¿Que se te la abra bebé? Sí, por favor Ayúdame Les voy a ir enseñando las botellas, vean Esta es la sprite de sandía Vean, ahí tiene la sandillita y también un limoncito Esta es la Fanta de toronja Vean, ahí tiene la toronjita Aunque para mí la toronja es de otro color Esta es amarilla Este es el licuado de Snickers Algunos dolores, por favor Tengo miedo Vamos a hacer un desvergue como siempre A ver Esto va por ustedes, ven shortianas ¡Ahhh! 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 Ya que se abre No lo cierres Y a cuando queda poquito Es el tac ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay qué caballoso! ¡Mmm! ¡Me gusta! Ha sido muy favorito ¡Oh! Las princesas sí que saben de bebidas ¿Quién diría que serían alcohólicas? ¡Mmm! 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 Por cierto, ¿cuál es su princesa favorita? ¡Brave! ¡Ahhh! Ay, esa es la menos popular, ¿no? Como que nadie la quiere ¡Pero es la más valiente! Bueno, así se llama la película, Valiente Pues sí Mi favorita Creo que es Mulan ¡Ay, bueno! O la sirenita Pero porque está chido que vive en el mar Solo eso me gusta de la sirenita Está medio sopenca Es que está bien sopenca La única inteligente es la de Brave Ahora sí vamos con lo raro Tenemos esta que se llama ¡Tenemos esta que se llama Let's start! ¡Vamos a comenzar! ¡Oh, la bestia! Esto huele a pinche jabón De chiquita me gustaba comerme jabón A ver A la bestia, ¿verdad? Sabe a jabón con agua Sí ¡Qué asco! Creo que ya tenemos un último lugar ¡No cantes victoria, Héctor! ¡Porque viene la bebida de Pinocho! Recuerda, 8 Pinocho, 9 Pingocho Esto podría salir muy bien o muy mal ¡Yeah! ¿Qué? Sabe sorprendentemente mediocre Sabe a chicle con manzana Sí, muy mediocre La botella es muy cool para... Sí, bueno Depende si eres fan de Pinocho o no A lo mejor Pinocho la hace y por eso está tan mal ¡Siguiente! La del pajarito Esto se llama Si alguien sabe ruso dígame qué dice ahí Porque no tengo idea Ok, vamos a abrir esto ¡Uh! ¡Oh, raro pero bien! A ver No sé qué sabor es Dime tú qué sabor le encuentras Sabe rico Sabe como a té con gas Sabe como a hierba mate ¿Tú crees? Sabe como a hierba mate con un poquito de azúcar Y me sabe a uva ¿Qué? No sé si es porque no tengo nariz Mira, qué coincidencia Y Pinocho tiene demasiada Nuestra última participante Se llama La cola de la curiosidad Es como cola Curiosidad Y curiosidad Curiosity cola Half Curiosity half cola Fentimons Botanically brewed Curiosity cola ¡Wow! ¿A qué huele? ¡No mames! ¿Sabes como los dulcitos de Coca-Cola? ¡Ay, sí! ¿Vomitas? ¡Sí, sí, sí! ¡A eso huele! A ver, vean, es cola pero tiene como hierbas Y tiene un lobito ahí Un lobito con la lengua de fuera Esto me está emocionando mucho Ya lo quiero probar ¡Wow! Literal sabe a esas gomitas ¡Está muy bueno, ¿no? ¡Así sabe cola! ¡Ay! ¡En la buena! Bueno chicos, llegó la hora de elegir nuestras dos peores Y dos mejores bebidas ¿Estás listo, Xpania? Sí Mucha gente llora en esta parte porque es muy emocionante Hubo pequeñas bebidas rusas que desde pequeñas Trataron de ganar y entrar a este concurso Y ahora, viene el momento de la verdad Algunas se quedarán con nosotros Y otras irán a casa A seguir siendo bebidas mediocres Y otras quedan en el barco ¡Echo es un pedo, ¿verdad? Sí ¡Cállate! ¿Por qué tienen que saber que ha hecho un pedo? ¡Pues porque huele a pedo! ¿Pero qué quieres que haga? ¡Estamos grabando! ¡No me lo podía aguantar! Somos un asco de humanos Para mí ¿Quieres que se pruebe? El último lugar es esta Sabe horrible Sabe a jabón con agua ¿Estás de acuerdo? Sí Esta me hizo casi vomitar Casi vomitar Luego tenemos a Pinocho La neta, sabe a chicle con agua No Pinocho Deja de mentir No es deliciosa En segundo lugar Sprite con sabor a sandía Me encantó Está deliciosa Yo tengo otro segundo lugar Sí, tú muéstralo ¡Esto! Muy bien En primer lugar Tenemos un empate Esto no había pasado en años Me están comunicando que sí Que efectivamente En segundo lugar Tenemos un empate Esto no había pasado en años Oh por dios Tenemos esta Que no sabemos qué chingados es todavía Pero sabe a hierba mate con azúcar, té Y tú dices que ahuba La cola de la curiosidad Felicidades chicas Ahora, bésense Ay Oh dios Y Perdón Wow Oh dios Son demasiados gases al mismo tiempo Es tu culpa por darme comida rara Menciono honorifica para las princesas Que chido que las niñas pisten tan rico ¿Verdad? Benchorteanos en los comentarios Quiero que me digan ¿Cuál es la bebida que más les ha dado vasco? No importa si es alcohólica o no alcohólica Si algo los ha hecho vomitar Quiero saber eso Díganme en los comentarios Y las que tengan más like Las voy a probar ¿Ok? Y también son bebidas favoritas Y también díganme las que más les gustan Y también las voy a buscar Y las voy a probar Y no olviden darle like al video Vamos a tratar de pasar los 20 mil likes ¿Ok? Nos vemos en el próximo Bye Nos murimos Nos quedamos súper dormidos Como por 4 horas Y cuando despertamos Había muchos mensajes de ¿Qué? ¿Dónde están todos? Repórtense Y como la diversión en familia nunca termina Salimos de fiesta Hola perritos Hola perritos Hola Juan 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 Después de 12 horas de dormir Como pequeños ositos Molares Bebes hibernando Estamos buscando la fiesta Música Son las 2 de la mañana Y ya salió el sol Música 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 Música